¡Por fin llegamos! ¡Mamá, yo me ducho la primera! ¡No, primera me ducho yo! ¡Pero lo he dicho yo! ¿Y qué? Pero yo me ducho primera, porque soy la más pequeña. ¿Y a mí qué? Pero yo soy más grande que tú, así que yo primero me ducho primera. Yo me ducho primera, porque... ¿Pero querés ver allá de discutir de una vez? ¿Estás todo el día discutiendo? ¡Pero mamá! Venga, parar de discutir que ahora vamos a hacer el juego del palillo. ¡Papá! ¿Y cómo es el juego del palillo? ¡Papi! ¿Cómo es ese juego? Venga, vamos. En casa os lo explico. ¡Suena interesante! ¡Ey! ¡Suena divertido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Jugamos, jugamos! Tú y tu juego del palillo de pequeño. A ver, niña, se me va a ocurrir esta idea, para ver quién se usa primero. Aquí tengo cuatro palos. Unos son más largos y otros más cortos. Voy a coger un palito cada uno. El que coja el más corto, es la primera en que usarse. Y así, sucesivamente, el que vaya continuando. Entonces, papi, si yo cojo el palito más chiquito, me baño la primera. Exacto. Si coges el más chiquito, te bañas primero. ¡Mamá! ¡Te estamos esperando para hacer el juego del palillo! No te ilusiones, porque me va a tocar a mí, porque yo siempre tengo mucha suerte. A ver, ¿dónde están esos palillos que me va a tocar ducharme la primera? Mamá, la primera. Ahora va, Julia. Y Mía, que es la más pequeña, la última. ¡Oh, papi! ¿Pero por qué yo la última? Quiero... Voy a coger... Pito, pito, corcorito. Mía, hija, ¿está hoy? Que ya voy. Este. Mami, el mío está completo. Yo soy el primero. Yo soy la segunda. Yo soy tercera. ¡Oh! ¿Por qué tengo que ser la última? ¡Eso no es justo! Mía, pero no te pongas así, porque es un juego. Si el juego te ha tocado ducharte la última, te tienes que duchar la última, pero no te pongas así. El juego es el juego. El juego es el juego. ¡Es un juego! ¡Yo quería ser primera! ¿Por qué me estoy haciendo caca? Voy a lucharme, voy a lucharme. ¡Tati! ¡Tati, no! ¡Escúchame urgente, Tati! ¡Escúchame, escúchame, 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 escúchame! ¡Tati! ¡Me hice caca! ¡A ver, enana, qué, qué gris! Dios, qué piste, ¿no? ¡Yo no huelo peste! ¡Pero si huele, huele a mierda! ¡Que no huele, peste! ¡Tas pedido! ¡Qué asco, estás podrida! ¡Me he hecho caca! ¡Nina, pero cómo has estado para cagarte! ¡Calla, calla! ¡Que no se entere, mamá! ¡Nina, pero qué haces ahí sentad, tío! ¡Levántate, que seguramente que tienes que tener la mierda así aplastada! ¡Es que si me levanto se puede caer al suelo! ¡Por eso me quería bañar la primera! ¡Pero por qué no le has dicho que te estabas haciendo caca! ¡Porque me daba vergüenza delante de papá decir que me estoy haciendo caca! ¡Pfff, pfff, pfff, pfff! ¿Tú? ¿Qué haces que aún no te has duchado? ¡Mamá! ¡Que la hermana se ha hecho caca encima! ¿Mía? ¡Mamía, tío sin querer! ¡Es que no aguantaba! ¡Mía! ¡Pero por qué no lo has dicho! ¡Es que me da vergüenza por papá! ¡Es que no se entere! ¡Venga, anda! ¡Levántate de ahí y métete al baño a ducharte! ¿Y si se cae al suelo cuando me levante? ¡Que se va a caer! ¡Venga, anda! ¡Que no pasa nada! ¡Venga, vamos a ducharte! ¡Venga, vamos! ¡A ver, mía! ¡Date la vuelta! ¡Julia! ¿Quieres parar de reírte de tu hermana? ¡Perdón, mamá! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Venga, vamos a la ducha! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto lo tengo que contar yo en mi blog O sea, esto va a ser súper viral ¡Hola, preciosos! No os vais a imaginar lo que ha pasado Resulta que mi hermana pequeña Se ha hecho caca encima O sea, cuando yo he entrado a la habitación Y he visto la peste que olía Digo, ¿qué? Y es que resulta que le daba vergüenza Decir que se estaba haciendo caca Delante de mi papá Y al final se ha hecho caca encima Pobre ¡Eh, Tati! ¡Pero no os cuentes que me he hecho caca encima! ¿Cómo que no? ¡Que no! ¡Que no os cuentes! ¡Que se va a reír todo el mundo de mí! ¿Tú sabes lo de visualizaciones que me va a dar tu cagada? ¡Me voy a hacer súper viral! ¡Se lo voy a decir a mamá! Chicos, mi hermana se ha enterado De que lo estoy grabando para el vlog Y se lo va a decir a mi mamá No sé si me va a dejar publicar esto, ¿eh? ¡Tú! Como yo me entere que tú publicar O de que tu hermana se ha hecho caca encima Te quedas sin móvil tres meses Todo el verano ¡No, mamá! Que era una broma Que le estaba gastando ¡Estaba advertida, eh! ¡Estaba advertida! Mamá ya te ha dicho que no publiques Que me he hecho caca ¡Ja! Eres una cagona Cagona, cagona Eres una cagona Cagona, cagona Eres una cagona ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡La hermana se está riendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, mira a luchar! ¡Ja, ja, ja! ¡Que ya voy, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres una cagona Eres una cagona Cagona, cagona, cagona ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!